Juan José Origel es uno de los periodistas de espectáculos más famosos en el país, pues cuenta con 24 años de trayectoria. El también actor fue parte de varias producciones como Hoy, La Oreja, Ventaneando y Con Permiso, por lo que recientemente sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro del mundo de la farándula. El pasado 3 de enero, durante la transmisión del matutino de Televisa Hoy, Andrea Escalona, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Zangley compartieron la triste noticia y presentaron una entrevista que se le realizó al conductor. Me retiro de los espectáculos. Pues si ya, yo creo que ya me voy, ya di lo que tenía que dar, aseguró Pepillo. Asimismo, el presentador detalló que considera que ya debe finalizar su carrera, y expresó que desea por irse a vivir a otro lugar. Me ha ido muy bien, he estado encantado de la vida, he sido una gente, la verdad, muy querida dentro del medio. Me puedo decir porque bueno, para los 2 o 3 que no me quieren, que me importa. 3 gentes no te quieren en el medio, no me importa. Todos los demás yo si los quiero, y les agradezco todo. Origel explicó que desea retirarse para no convertirse en alguien, que la gente deteste ver, así como que no quiere vivir su vejez bajo los reflectores. Por otro lado, Pepillo mencionó que no cree que alguien pueda ocupar su lugar, pero invitó a sus compañeros a perseguir sus propias carreras y alcanzar el éxito. El futuro es guía de cada quien, pero mi lugar, Juan José Origel se va y no habrá igual. El periodista aprovechó la oportunidad, para enviarles buenos deseos a los presentadores de hoy, pidiéndoles que se esfuercen mucho, para que alcancen sus metas. Lo anterior generó una serie de reacciones entre los cibernautas, quienes no pudieron evitar emitir sus opiniones y expresar su sentir sobre Origel. Es mejor salir diciéndome a retiro, ya me cansé, que decir no me dan trabajo en la televisión, que lindo pepillo, y que inteligencia, el tiene mucho carisma, el tiene que tener un programa es cómico, buena idea, dedícate a tus negocios, eso Origel, que bonito retirarse de esa forma, entero y de pie, felicidades, muy pocos se retiran de pie. Gracias por ver el video.